Carlo Maderno nació en Capálogo, Suiza, en 1556 y murió en Roma, Italia, el 30 de enero de 1629. Un arquitecto italiano recordado como uno de los padres de la arquitectura barroca, ya que sus fachadas de Santa Susana de la Basílica de San Pedro y San Andrés de la Valle fueron de gran importancia de clave en la evolución del barroco italiano. Tras haber participado en obras como la Basílica de Santa Susana, San Andrés de la Valle y Santa María de la Paz, el Papa Paul Borges, en 1613, le encarga el transporte y dirección de la columna romana a Carlo Madero, desde la Basílica de Magencio hasta la Plaza de Santa María de Maggiore. El reinado del Papa Sixto V, 1585-1590, ha sido durante mucho tiempo reconocido como un hito en el desarrollo urbano de Roma, a través de la agencia de su arquitecto, Domenico Fontana. El Papa Paul V, al seguir con el proyecto de su predecesor, creó un gran cuadro urbano frente a Santa María Maggiore, y se dio cuenta del concepto de León Batista Alberti, al decir que el valor de la columna independiente como un marcador urbano, puede empellezar la encrucijada y cuadrícula, o puede apoyar un trofeo, o puede actuar como un monumento. Tiene gracia y confiere dignidad. Sixto desplejó la plaza detrás del ábside de Santa María Maggiore, y erigió uno de los cuatro beliscos en su centro. Paul continuó este esfuerzo despejando y desarrollando la plaza en frente de la fachada, y levantando la columna en su centro. Carlo Maderno aprendió de Fontana, ya que tenía una larga experiencia que le permitió desarrollar una secuencia operacional para optimizar tiempo, recursos, y a su vez minimizar el número de accidentes y riesgos. Gracias a sus habilidades, pudo ejecutar la reelección del obelisco del Vaticano, en la plaza de San Pedro en 1586, el obelisco esquilino en 1587, y detrás, el ábside de Santa María la Mayor, el obelisco Laterance, en 1588. La columna mariana era la última columna con capitel en pie de ocho que sostenían la bóveda central de la Basílica de Magencio, o Templo de la Paz. Esta es una colección de dibujos de antigüedades romanas de Etienne du Perac, donde incluye una vista de la Basílica de Magencio. Dice que la columna mide 15.6 metros de alto y 2.70 metros de diámetro, además que estaba hecha de mármol. El 3 de agosto de 1613 empieza el transporte de la columna desde el foro hasta la plaza. Las operaciones de transporte y elevación fueron llevadas a cabo por The Rick Massons, alegrante de Fontana. Pietro Antonio Falconelli, Giovanni Angelo Cuadri y Giorgio Stafetta, con ayuda de albañiles y marineros, estaban encargados de la manipulación de las cuerdas y la construcción del sistema de elevación, además de carpinteros y herreros. El modo de suministro de materiales variaron. Empezaron a abastecer el lugar de piedra travertina toa, el rajest, cáñamo para las cuerdas y la madera gestionada por maderno para los andamos. Habían cientos de vigas de castaño, tablones de olmo de hasta 11 metros, rodillos de madera con diámetros de hasta 2 metros, y equipo de maquinaria y elevación como 5 polipastos, varias poleas utilizadas para rebobinar las cuerdas y una escaleta que era como una pequeña carpa para mover elementos pesados en el lugar de construcción. Proceso constructivo. Por el uso de 5 polipastos, se deduce que también se necesitan poderosos bloques de metal, dos unidos al extremo superior de la columna, otros dos en el medio y otro en el escalpo inferior. Lo que se hizo para oeliscos, para proteger la columna contra golpes y raspaduras, el eje de la columna estaba atado con tablas de madera, sostenidas por tiras de metal y estribos. Estaban envueltos en capas de cuerda de aproximadamente 3.5 centímetros de diámetro, enrollados cómodamente alrededor del eje. Tercero. La parte inferior de la columna estaba protegida por una banda de hierro, sostenida en su lugar por otra longitud, fijaciones así protegida. La columna podría retirarse de su alojamiento original con la fuerza de varios polipastos, operados por 60 caballos. Cuarto. Al soltar las cuerdas lenta y gradualmente, la columna era bajada y colocada sobre un gran trineo de madera llamado sastricino onisa, hecho de castaños, vigas sostenidas en su lugar por pasadores de hierro. Yacía sobre 5 curli, de roble que le permitían moverse por el suelo más fácilmente. Quinto. Fue transportado a lo largo de una ruta con terreno bien apisonado, cubierto con tablas de madera que permitió que los rodillos rodaran más fácilmente. Una vez que la columna yacía sobre el trineo, podría trasladarse a Santa María Maggiore. Fue tirado por polipastos, cuyos bloques estaban vinculados a la parte delantera del trineo. Las pendientes se superaban gracias a una rampa de madera, cuya inclinación no superó el 10% colocada en una estructura robusta de vigas verticales ensambladas, arriostadas en diagonal y reforzadas con clavos y abrazaderas, sobre las cuales se planificó para permitir que el trineo se mueva a lo largo de él. La plataforma era más alta que el suelo, para poder instalar el pedestal y tener suficiente espacio para maniobrar. La plataforma se ubica próxima al andamio, que estaba hecha de un marco de largas columnas verticales de madera, hechas de castaño forjado, unidas con abrazaderas de madera, cuerdas y corredas de hierro, y su planta mostró a su forma de cruz griega. Fue enterrado parcialmente en su primera sección, al menos, por lo que se convirtió en una parte integral, parte del suelo. Se hizo más rígido por conjuntos de cercas horizontales, postes colgantes y vigas diagonales. Las columnas centrales, diseñadas para soportar gran parte del peso de la columna durante las operaciones de madera y obra, fueron a su vez arrastrados y contraarrestados por otros postes. Las armaduras horizontales del andamio colocadas en varios niveles estaban hechas de pares de refuerzos, vigas, que eran necesarias para soportar los esfuerzos combinados de comprensión y flexión producidos por la acción de los bloques. Se pusieron aparejos adicionales, respectivamente en el techo del andamio y en la parte superior de la columna, en las armaduras intermedias del andamio y en la unión de la columna media, en la parte inferior travesaños del andamio y en la base de la columna. Antes del comienzo de las operaciones, la columna era empapada en agua para mejorar su adherencia al eje. Este recurso aumentó el peso de la carga a levantar, por lo tanto, los polipastos aumentaron en número a más de una docena. La columna se levantó primero horizontalmente gracias a la activación simultánea de las cuerdas al bloquear las cuerdas de cáñamo en la parte inferior y activando las medias y superiores. Se hizo pivotar lentamente sobre su sección transversal. Luego, aflojando gradualmente las cuerdas y quedado por el uso de plomadas, la columna se puso en posición vertical. La columna fue suspendida del andamio a distancia de medio metro de su base. Este recurso permitió que las cuerdas se aflojaran y hicieron posible quitar la banda de metal que protege la base de la columna para lograr una posición perfectamente vertical y para colocar el eje correctamente del pedestal con el uso de cuñadas de madera y cuerdas enrolladas alrededor del eje y asegurando el andamio. La columna estaba firmemente sujeta al pedestal con pasadores de hierro soldados a la piedra con plomo fundido. El andamio tuvo que ser usado nuevamente para colocar el capitel y la estatua de la Virgen María y esto significaba que debía hacerse más alto en la sección media. En el techo del andamio, que estaba hecho de una celosia de vidas de castaños robustas, se colocaron bloques de piel de aproximadamente 10 aparejos que se colocaron de tal manera para dejar un espacio lo suficientemente ancho como para insertar el capitel y la estatua. Todo el andamio fue reforzado por una red de ventolas y cuerdas de cáñamo de diferentes tamaños, asegurados por un lado a la cima del andamio y por el otro lado con labijas de madera clavadas en el suelo para contrastar la oscilación lateral. El costo adicional del andamio de madera fue amortizado por su versatilidad que le permitió ser reutilizado muchas veces. Este proyecto es un gran aporte en la ingeniería civil debido a la maquinaria que y al método tan minucioso que se usó para cada etapa de transporte y erección de la columna teniendo en cuenta todos los posibles problemas a los que se podrían enfrentar. Evidentemente, Fontana y Maderno tenían una gran intuición para este tipo de procedimientos que puso a prueba sus conocimientos y habilidades, pero también creatividad. Que también fue importante para la arquitectura ya que por medio de un monumento se puede transformar un espacio y hasta un tejido urbano.